En primer lugar, agradecer a la representación del Comité de EDOR, que esta mañana ha tenido bien también socializar a través de este medio el informe que se conocía hace unos días. Como ya se ha planteado acá, creo que es importante que se ratifica lo que de una u otra forma se había venido planteando como una preocupación en el sentido de que el gobierno ha buscado siempre el mecanismo de evalir los procesos, mecanismos contralores que ya la ley establece y que también se dejaron determinados dentro de los decretos, en este caso específico el 608, en cuanto a cómo debía ser asignado el dinero que se consiguiera a través de los financiamientos para atender la pandemia. Y cuando uno ve los números ya con más precisión, tal vez con un poquito más de alcance de lo que hemos tenido a la vista nosotros desde la Asamblea, pues obviamente se identifica la desproporción en cuanto a que se obvió el mecanismo establecido y que se utilizó en este caso el FOPROMID, que ya sabemos pues que es también cuestionado en el sentido que incluso ya de esta sentencia precedente en jurisprudencia, donde está la obligación de que debe pasarse por la Asamblea para hacer este tipo de transferencias. Yo voy a preguntar justamente cuál era ya la visión o qué tenían ustedes programado con respecto a lo que continúa en su rol de hedor en el manejo de estos fondos. Y ya un poco nos comentaba el licenciado Castaneda, en el sentido de que obviamente va a ser también determinante porque se ha tenido alguna información nada más con respecto a cómo se asignó el FOPROMID, pero ya tener la certificación de esa información que además para ustedes no se debe negar, verdad, como ya se ha establecido también, pero aún así sigue existiendo dificultad. Creo yo que, y como creo que lo mencionó mi compañera Jan Surbina, en el sentido de que obviamente ante incumplimientos de ley y que son cometimientos de delitos, pues ya también son otras instancias las que tienen que seguir los procesos de investigación, además que ya hay denuncias respecto de otros temas también de las irregularidades de cómo se han manejado estos fondos.